VEJO MAMON GAMER, SE ENCABRONA LA VERGA, HIJO DE LA VERGA COMANDERA EN SERIO, TENEMOS QUE CAMBIAR LA CATEGORIA, CADA VEZ QUE CAMBIAMOS DE JUEGO SI PORQUE SI NO COMO VERGA VERGADA, QUIERES QUE SEPAMOS QUE VERGA JUEGO, ESTAS JUGANDO A LA VERGA Y SI NO LO HACEMOS QUE, A POCO ME VAN A CERRAR EL CANAL TAMBIEN QUE ME LO CIERREN WEY CHINGIN A SU MADRE PUES AHORITA MISMO TE LO VOY A CERRAR Y ME VOY A ADUEÑAR DE EL Y NO VEJER PERCALE MAKA VUKUF QUE VERAMOS, ES PERCALE MAKA VUKUF QUE VERAMOS, ES DE UNERRE, ES O NEM BE